hola sean todos bienvenidos a este canal yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa esta es la continuación del tutorial pasado donde les expliqué cómo elaborar detalladamente esta base ovalada de puntos altos bueno hoy seguimos con la segunda parte y es cómo realizar este patrón de puntos es un patrón de puntos conocido como punto fantasía elaborado con punto alto aquí te voy a explicar cómo realizarlo cómo hacer el cierre cómo abrir las vueltas cómo hacer para que este punto te quede así de hermoso miren qué precioso es este patrón miren lo espaciosa que ha dejado la bolsa por dentro para los herrajes he usado dos argollas mosquetones de 3 centímetros de diámetro he colocado un metro de cadena la cual he dividido en dos y también le he colocado la marquilla miren que es una bolsa elegante muy bonita miren lo hermosa y lo versátil que es la puedes usar en cualquier ocasión y además es un modelo que quedaría muy muy bien para esta época de fin de año para un detalle un aguinaldo miren qué bonita y es muy rápida de realizar aquí para el broche ustedes pueden colocar un brochecito de imán para el cierre en los tutoriales anteriores les he explicado cómo colocarlo tiene unas medidas finales de 17 centímetros y medio de largo y de ancho tiene 26 centímetros este proyecto lo he elaborado con el mejor eco trapillo trapillo puntitos este es mi aliado número uno es un trapillo ultra liviano texturizado miren lo delgadito de la hebra tiene unas medidas de 1.5 centímetros de ancho bastante liviano fácil de trabajar se teje muy bien con él lo trabajé con una aguja de 7 milímetros miren que la hebra no sobresale mucho de la puntita del trapillo miren cómo queda justa queda perfecta este trapillo lo puedes trabajar con una aguja de 5.5 de 6.5 la verdad que es muy versátil lo trabajé con esta aguja porque no quería que el punto me quedara muy ajustado si tú deseas trabajar con este hermoso material en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a su página web para que ingreses y veas la variedad de colores y de materiales que tenemos disponibles para ti también te voy a dejar mi código para que al momento de realizar tu compra te lleves un espectacular descuento recuerda ingresarlo todo en mayúscula pegadito si ya has adquirido este material también déjame saber en los comentarios para ver cómo te ha ido si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas así nuestra comunidad crece y me motivas a seguir compartiendo muchos tutoriales contigo también activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un vídeo tutorial nuevo ahora sí acompáñame al paso a paso vamos a continuar la parte 2 de la clase en el tutorial pasado les expliqué el paso a paso detallado de cómo elaborar la base con punto alto en esta parte les voy a explicar cómo realizar el cuerpo o la estructura del bolso porque he dividido la clase en 2 porque es importante que ustedes sepan realizar detalladamente lo que es la base porque no sólo les va a servir para este proyecto sino para otros proyectos más aquí les muestro las dos bases esta fue la que trabajamos en el tutorial pasado y esta es con la que vamos a trabajar el proyecto en el día de hoy se las muestro número uno porque el material de esta base no me alcanza para subir el cuerpo del bolso y número 2 para que vean la diferencia del tamaño entonces como está en el tutorial pasado nos quedó con 24 centímetros miren aquí les muestro las medidas 24 centímetros y con la que vamos a trabajar el proyecto de hoy tiene 22 centímetros no quiero que piensen que tiene otras medidas o que tiene otra cantidad de puntos no es la misma técnica el mismo proceso que realizamos acá lo he realizado de este lado tiene tres vueltas y tiene un total de 56 puntos igual que esta base quedó más pequeña porque por el material con el que la realicé este es un material texturizado material más livianito se puede decir que es un poco más delgado por eso la base quedó un poquito más pequeña pero es la misma técnica y la que tienes que tener en cuenta es que te va a variar las medidas vamos a comenzar lo que va a ser el cuerpo del bolso ya saben que lo vamos a hacer con esta base esta base tiene unas medidas de 22 centímetros de largo y de ancho tiene 12 centímetros aquí tenemos un total de 56 puntos en que ya hemos elaborado el punto deslizado como les expliqué en el tutorial pasado la única diferencia es que aquí no hemos cortado la hebra para hacer el cierre de esta vuelta allá realizamos el cierre y cortamos la hebra aquí vamos a darle continuidad al tejido con la misma hebra entonces vamos a darle altura a esta orejita y la vamos a pasar debajo de esta cadeneta miren qué es el cierre de la vuelta de punto deslizado esta fue la última que realizamos para darle un poco de firmeza a la base de firmeza a la base entonces pasamos la aguja de la parte de abajo de esta primera cadeneta debajo colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás ahí nos tiene que quedar la orejita pequeña por que porque ahí vamos a realizar el punto con el que vamos a empezar entonces no puede quedar la hebra muy larga entonces ya hemos pasado la hebra en el centro les quiero mostrar miren aquí de la parte de atrás tenemos una cadeneta completa vamos a pasar esa orejita en medio de esta cadeneta y miren cómo hemos cerrado esta vuelta en que no se nota y ya tenemos la primera orejita de este lado entonces vamos a tomar hebra vamos a pasar en medio de esa orejita y aquí tenemos el primer punto los siguientes puntos los vamos a trabajar en esta cadeneta que se ve aquí miren que de la parte de abajo de este lado tenemos los puntos deslizados este lado es el que va a quedar por fuera de nuestro bolso y vamos a trabajar subiendo con la parte al revés entonces esta es la que nos va a quedar de la parte de arriba esta primera vuelta de subida lo vamos a trabajar con puntos bajos miren que aquí hemos realizado ya el primer punto los siguientes los vamos a trabajar esta es la cadeneta miren que de la parte de abajo tenemos la cadeneta de puntos deslizados vamos a tomar es la que está enfrente pasamos la aguja en medio de la cadeneta tomando solo la hebra que está encima y de la parte de atrás de la cadeneta van a ver unas lomitas vamos a pasar la aguja también debajo de esas lomitas ahí vamos a realizar el siguiente punto debajo de las lomitas debajo de las lomitas entonces continuamos pasamos la aguja en medio de la cadeneta y debajo de las lomitas que están en la parte de atrás tomamos hebra damos altura tenemos dos tomamos hebra y cerramos tenemos nuestro segundo punto bajo vamos al siguiente vamos al siguiente pasamos la aguja en medio de la cadeneta y de la parte de atrás debajo de las lomitas tomamos hebra damos altura tenemos dos tomamos hebra y cerramos vamos a seguir realizando puntos bajos hasta llegar a este último punto vamos a seguir vamos a seguir y aquí estamos en el último punto vamos a pasar la aguja hemos finalizado esta primera vuelta de puntos bajos vamos a ir acomodando la pieza mire que cuando la estamos tejiendo se ve un poco torcida porque es la forma como la agarramos pero ya después que vamos acomodando ya la base nos va quedando en su lugar vamos a cerrar esta primera vuelta vamos a dar la altura de esta orejita y lo vamos a pasar de la parte de abajo de esta primera cadeneta miren que aquí está el primer punto y esta es la primera cadeneta pasamos la aguja de atrás hacia adelante debajo de la cadeneta completa colocamos la orejita reservada dentro del ganchillo y llevamos hacia atrás pasamos la aguja debajo de la hebra miren que esta fue la que fue hacia atrás la ubicamos debajo colocamos la orejita reservada dentro del ganchillo y ajustamos la hebra larga vamos jalando y esta hebra se va cerrando vamos a hacerlo hasta que esta hebra quede del mismo tamaño de las demás así colocamos hebra sobre el ganchillo y llevamos hacia adelante damos altura vamos a trabajar ahora la segunda vuelta y esta la vamos a hacer con puntos altos les voy a mostrar miren esta cadeneta debajo de esta cadeneta vamos a trabajar unos puntos pero primero vamos a hacer un punto que va a ir a la base de este punto bajo miren que aquí está la hebra vamos a hacer un punto que va a la base del punto y los siguientes puntos los vamos a trabajar en esta cadeneta donde ya hemos realizado el primer punto entonces vamos a tomar hebra y tenemos dos orejitas en el ganchillo pasamos la aguja en la base del primer punto el que está justo debajo tomamos hebra nos quedan dos en el ganchillo pasamos por esas dos y cerramos aquí tenemos nuestro primer punto alto miren que se va a la base del punto vamos ahora a trabajar los siguientes puntos en la cadeneta que les había mostrado mirenla aquí en esta cadeneta donde realizamos el primero vamos a trabajar tres puntos tomamos hebra tomamos hebra pasamos debajo de esa cadeneta tomamos hebra nuevamente damos altura pasamos por las dos primeras nos quedan dos tomamos hebra y cerramos tenemos uno uno que va a la base del punto y el primero que va a la cadeneta de ese punto tomamos hebra tomamos hebra pasamos por ese mismo punto damos altura tenemos tres cerramos por las dos primeras tomamos hebra y cerramos por las dos siguientes nos falta un punto tomamos hebra y pasamos dentro de esa misma cadeneta damos altura cerramos dos y cerramos dos aquí tenemos un punto que va a la base y tres puntos realizados en la cadeneta entonces vamos a tomar hebra y vamos a realizar otro punto que va a la base damos altura cerramos por dos nos quedan dos cerramos por dos así nos ha quedado el primer patrón de puntos este punto es conocido como punto fantasía o punto de abanico miren que son puntos altos hemos realizado uno dos tres cuatro y cinco el primero lo realizamos en la base del punto bajo y los tres siguientes los realizamos en la cadeneta de ese mismo punto el quinto punto lo realizamos en la base del punto donde realizamos el primero ahora vamos a tejer el siguiente punto y vamos a contar uno dos tres y cuatro en el quinto punto vamos a hacer el siguiente patrón nos estamos saltando cuatro puntos que serían estos cuatro puntos entonces vamos aquí a la base del punto número 5 tomamos hebra pasamos debajo del punto miren que no lo estamos haciendo en el centro del punto sino en la base del punto donde nace el punto tomamos hebra damos altura suficiente tomamos hebra pasamos por las dos primeras nos quedan dos tomamos hebra y cerramos esas dos ahora vamos a realizar los tres puntos y lo vamos a hacer aquí en la cadeneta de ese mismo punto trabajamos el primero en la base vamos a la cadeneta y realizamos los tres el primero el segundo el segundo y el tercero ahora vamos a hacer el quinto punto y este va a la base damos altura pasamos por las dos primeras nos quedan dos tomamos hebra y cerramos con el segundo por esas dos miren que así nos ha quedado el segundo patrón de puntos vamos ahora a contar cuatro puntos 1 2 3 y 4 y vamos a trabajar en la base del punto número 5 tomamos hebra vamos a la base del punto tomamos hebra damos altura aquí tienen que dar una altura suficiente no pueden dar poquito porque este punto les va a quedar encogido entonces dan altura suficiente miren a nivel de la orejita que está en el ganchillo toman hebra y pasan por las dos primeras les quedan dos toman hebra y cierran tenemos el primer punto de la cadeneta vamos a realizar el segundo ahora el tercero ahora el tercero miren como nos han quedado estos puntos miren como nos han quedado estos puntos contamos 1 2 3 4 y trabajamos en la base del quinto los tres puntos altos en la cadeneta del punto los tres puntos altos en la cadeneta del punto el punto que va a la base como nos va quedando este patrón de puntos de bonito vamos a contar cuatro puntos trabajamos en el quinto contamos cuatro puntos trabajamos en el quinto y seguimos la secuencia hasta llegar a los últimos cinco puntos ya hemos realizado el último patrón de puntos de este lado y aquí nos queda 1 2 3 4 y 5 puntos para finalizar entonces estos puntos los vamos a dejar de espacio damos altura a esta orejita y la vamos a pasar miren que aquí está el primer punto y esta es la primera cadeneta pasamos la aguja de atrás hacia adelante debajo de toda esa cadeneta colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás ajustamos hemos finalizado la primera vuelta siempre que lo hagan vayan acomodando los puntos miren qué bonito ha quedado hemos realizado 11 bloques de punto fantasía o punto de abanico miren qué hermoso miren que ya la base se ha ido acomodando para que los bloques de punto queden exactos tienen que tener en cuenta el número de puntos que tiene la base esta base tiene 56 puntos y miren que hemos quedado con 5 puntos vamos a abrir ahora la segunda vuelta aquí hemos llevado la hebra hacia atrás vamos a pasar la aguja de la parte de abajo colocamos la orejita reservada ajustamos tengan en cuenta que esta hebra quede del mismo largo de los demás puntos tomamos hebra y llevamos hacia adelante hemos dado altura a esta orejita de dos dedos vamos a tomar hebra y ya no vamos a realizar punto que va a la base ahora lo vamos a trabajar en el centro de estos cuatro puntos 1, 2, 3 y 4 lo vamos a pasar en el centro debajo de la cadeneta y los tres puntos altos los vamos a trabajar aquí debajo de esta cadeneta donde tenemos esta hebra entonces vamos a llevar la aguja en el centro de los cuatro puntos damos altura tenemos 3 pasamos para dos tomamos hebra y cerramos vamos a hacer ahora los tres puntos 1 2 aquí ya tenemos los tres puntos vamos a hacer el punto alto donde realizamos el primer punto así hemos finalizado el primer bloque de la segunda vuelta vamos a hacer ahora el siguiente punto vamos aquí a la base contamos 1 2 3 y 4 lo vamos a hacer en el centro de esos cuatro puntos y realizamos el primer punto alto aquí en la cadeneta que está encima la que une estos dos puntos miren la que está en medio ahí vamos a hacer los tres puntos altos vamos a hacer los tres puntos altos donde realizamos el punto anterior el primero vamos a hacer este bloque en el centro de los cuatro puntos realizamos el primer punto alto y en la cadeneta de arriba realizamos los tres 3 2 3 realizamos el quinto punto alto vamos a la base en medio de los cuatro puntos he realizado el último punto de la segunda vuelta miren cómo va quedando miren qué hermoso se ve siempre que finalice una vuelta vayan acomodando los puntos vamos a abrir la tercera el cierre siempre va a ser el mismo hemos llevado esta orejita de la parte de atrás de la primera cadeneta pasamos la aguja debajo de esa hebra colocamos la orejita en el ganchillo y cerramos tomamos hebra llevamos hacia adelante aquí damos altura tomamos hebra le voy a mostrar donde van a realizar el punto largo o sea el punto que va al punto de abajo aquí tenemos los dos puntos que van a la base del punto bajo y aquí están los tres puntos altos juntos en el medio de estos tres puntos miren está el punto del centro uno dos y tres en el centro de ese punto vamos a realizar el punto largo debajo de la cadeneta y en esta cadeneta vamos a hacer los tres puntos altos entonces vamos a hacer el punto largo donde realizamos el primero en el centro de los tres puntos vamos a hacer los dos los dos y los vamos acomodando entonces el siguiente punto va ahí en la cadeneta del centro de los tres puntos de la vuelta anterior y los tres puntos altos van a ir en esta cadeneta uno, dos y tres aquí punto largo he finalizado la tercera vuelta mira cómo ha quedado este patrón de puntos qué bonito en la parte de adentro miren que no se notan los cierres aquí he llevado ya la hebra hacia atrás vas a abrir de la misma forma la vuelta número cuatro como te he explicado las demás aquí vas a hacer el punto largo ya lo vas a trabajar en el punto del centro de los tres puntos uno, dos y tres en el centro vas a hacer el punto largo y los tres puntos altos los vas a hacer en la cadeneta en los puntos que unen estas dos así vamos a seguir trabajando hasta llegar a la vuelta número nueve ahí ya les muestro cómo vamos a continuar el proceso del bolso ya he llegado a la altura he realizado las nueve vueltas cómo las van a identificar aquí tenemos la primera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vamos a realizar una vuelta más y es para cerrar estos espacios vamos a taparlos todos los espacios que nos han quedado pero primero les voy a dar las medidas de alto tenemos 17 centímetros y de ancho tenemos 26 centímetros vamos a cerrar esta última vuelta esta es la vuelta número nueve vamos a pasar la aguja dentro de esta orejita aquí ajustamos y vamos a pasar la aguja en esta primera cadeneta no de atrás hacia adelante sino de adelante hacia atrás tomamos hebra llevamos hacia adelante tenemos dos orejitas en el ganchillo vamos a pasar la primera dentro de la que ya teníamos de esta forma así hemos realizado un punto deslizado vamos a trabajar esta vuelta con puntos deslizados aquí tenemos el primero vamos a realizar 1, 2, 3 aquí en el cuarto punto vamos a hacer un punto bajo largo o un punto bajo holgado porque lo vamos a pasar en el centro de los tres puntos entonces tenemos el primer punto deslizado pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta tomamos hebra y deslizamos por la que ya teníamos en el ganchillo hemos realizado 1, 2, 3 vamos a hacer el cuarto punto que es un punto bajo y se lo vamos a hacer en el centro de los tres puntos de la vuelta anterior no vamos a hacer el punto deslizado aquí lo vamos a trabajar en el siguiente punto porque el punto bajo va a reemplazar ese punto 1 2 3 4 y el quinto va a ser el punto bajo miren como se van cerrando los espacios de este lado no vamos a hacer este punto sino el siguiente 1 2 3 4 el quinto es el punto bajo entonces si realizamos este punto estaríamos haciendo aumentos y no queremos queremos llevar la misma cantidad de puntos vamos a realizar aquí el último punto aquí ya podemos cortar la hebra sacamos y vamos a cerrar con la ayuda de una aguja más pequeña vamos a cerrar esta vuelta vamos a pasar la aguja no en la primera cadeneta sino en la segunda de arriba hacia abajo tomamos hebra le vamos hacia atrás ajustamos un poco y vamos a pasarla de la parte de adentro de esta última cadeneta de atrás hacia adelante tomamos hebra y llevamos hacia atrás aquí ajustamos muy bien tomamos la hebra y la llevamos de la parte de atrás del punto miren como quedó el cierre perfecto esta hebra la vamos a esconder ya he terminado de esconder la hebra miren como ha quedado la bolsa por dentro miren que no se nota donde hemos cerrado y donde hemos abierto las vueltas vamos a colocar los herrajes aquí tengo dos argollas mosquetón de 3 centímetros de diámetro y tengo un metro de cadena esta es de aluminio vamos a tomar nuestro bolso vamos a acomodarlo de esta forma si ustedes desean lo pueden dejar así y aquí colocan una asa llevamos de la parte de adentro esta esquina y de este lado la otra esquina si ustedes desean aquí pueden realizarlo más alto y pueden sacar un bolsito saco vamos a colocar la argolla de este lado miren que voy a unir estas dos puntas y aquí debajo del tejido donde realizamos los puntos deslizados vamos a colocar la otra argolla hemos llegado al final de este paso a paso miren como ha quedado esta hermosura de bolso aquí le he colocado la marquilla con el nombre de mi emprendimiento la he cosido con nylon y aguja miren como ha quedado en la parte de atrás tienen que hacerlo con mucho cuidado que se disimule bastante el nylon aquí he colocado la cadena en dos si la quieren realizar larga si la quieren realizar corta si le quieren poner otro modelo de asa pues lo pueden hacer todo es opcional y a la imaginación de ustedes esto ha sido todo espero que te haya gustado este paso a paso que lo pongas en práctica si tienes alguna duda déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta nos vemos en un próximo paso a paso Dios los bendiga chao 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 Gracias.